Soy Tico, ni con enanje Costa Rica Ura ni ni una toye la caco Soy Tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas Porque lloro cuando escucho una guitarra Cuando trema la marimba y con la puesta del sol Soy Tico y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña y se me alegra el corazón Soy Tico, porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana Caballito Nicoyán, la patriótica y pasión Soy Tico y cuando miro la alborada El lamento del chigüirro me acelera la emoción Y cuando caen los fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico, porque cada vez que encuentro a un amigo o forastero Le demuestro mi calor Soy Tico, porque vivo enamorado Y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción Y cuando caen los fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico, porque una guaria morada Me encalana la mirada Y me impresiona de verdad Soy Tico y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad Soy Tico, pura naturaleza A playas, volcanes y mucha belleza Tico, estoy bendecido Mi gente es amada Soy Tico, ni con enanje Costa Rica Pura ni ni una tolle la caco Soy Tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas Porque lloro cuando escucho una guitarra Cuando trema la marimba Y con la puesta del sol Soy Tico y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña Y se me alegra el corazón Soy Tico, porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana Caballito Nicoyano, la patriótica y pasión Soy Tico y cuando miro la alborada El lamento del yigüifo me acelera la emoción Y cuando caen los fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque cada vez que encuentro a un amigo o forastero Le demuestro mi calor Soy Tico porque vivo enamorado Y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción Y cuando caen los fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque una acuaria morada Me encalana la mirada Y me impresiona de verdad Soy Tico y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad Soy Tico, pura naturaleza Playas, volcanes y mucha belleza Tico, estoy bendecido Mi gente es amada Soy Tico, ni con enanje Costa Rica Ura ni ni una toye la caco Echen en la putuco Echen en la putuco Taca na un en marajorete en la caco Jue riniaja na poréteca Soy Tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas Porque lloro cuando escucho una guitarra Cuando trema la marimba Y con la puesta del sol Soy Tico y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña Me cautiva la montaña Y se me alegra el corazón Soy Tico porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana Caballito Nicoyán, la patriótica y pasión Soy Tico y cuando miro el alborán El lamento del chigüiro Me acelera la emoción Y cuando caen los fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me duele a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque cada vez que encuentro A un amigo o forastero Le demuestro mi calor Soy Tico porque vivo enamorado Y orgulloso de la tierra Que ha inspirado mi canción Y cuando caen los fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me duele a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla